Hola que tal a toda la banda Totota, estamos intentando comenzar esto de nuevo, y ahorita va a... Arruinaste el inicio. ¿Por qué? Entonces no le puedo cortar, es lo que querías que se fichara esto. Sí. Bien, aquí a todos comentándoles el nuevo juego que... Bueno, nuevo nada. El nuevo juego que vamos a subir al canal, llamado Pokémon Edición Verde Hoja, mi infancia. Aunque fue el rojo juego, pero es lo mismo. Este es verde. Este es verde. Yo estoy acá de este lado. Estoy acá de este lado nada más, pidiéndole que me explique las cosas que pasan aquí con Pokémon, porque yo nunca le he jugado, y pues esto va a ser un nuevo segmento de Bug, y va a ser el Pokéjuego. El Pokéjuego. La Pokéora. La Pokéora de los Pokébolas. Hola a todos. Este es el mundo de Digimon. ¿Perdón? Ah, Pokémon. Me llamo Unk. Pero la gente me llama Profesor Pokémon. Aunque todo se descomprueba en la siguiente continuación de mi historia, porque Autos y Poles y Profesor Pokémon ya me siguen siendo Unk. Pero sigamos. Este mundo está habitado por Digimones. Para algunos los Pokémon son mascotas, pero otros lo usan para pelear a muerte con sus propios hermanos, dejarlos azotarse hasta que queden totalmente heridos. Bueno, en cuanto a mí, estudio a los Pokémon. Es una profesión, no lees lo demás. Bueno, cuéntame algo de ti. No. Viejó pervertido. ¿Eres chico o chica? Soy chico. No lo sé. No lo he decidido aún. No hay opción en medio. Soy chico grandote. Pero primero, mire cómo te llamas. Es que le hago para la empaladita. Listo. Armex. Quiero Armex. Ah, es lo mismo. Bien, así que te llamas Armex. No. Me llamo Etme, pero me equivoqué. No, está bien, está bien, está bien. Tú juegale, yo me escucho lejos. Yo soy la voz de la conciencia. Conciencia, ¿qué tengo que hacer? Ponele que sí. Ah. Este es mi nieto. Se lo robaron de Final Fantasy. Me parece mucho. Has sido tu rival ese que eras niños. Erais. Erais. Erais de antaños. Era época. Tienes tiempo. Aunque tal vez nunca lo hayas conocido, pero es tu rival. Mmm. Voy a decirme cómo se llama. Ah, es tu nieto. No puede ser. Se llama tu rival. Este. No, te voy a llamar el... Este es por el Kevin o el Brian. No, no. El con Aleph. Vamos a ponerle como originalmente se tendría que llamar. Tu rival. Uy. Green. Sí, se llama Verde. Originales. Ese, era Green. Eh, era Green. No recuerdo. El Alzheimer llama afectado. No sé si era Verde o Green. Ah, sí, ¿verdad? Se llamaba Green. ¿Dónde estoy? ¿Y es tu nieto y no se acuerda? Exacto. Arme. Tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar. ¿La ves por ponerle Arme? Te espero un mundo de sueños y aventuras con los Pokémon. Adelante. Y me encogí. Sí, soy chiquito y todo. ¡Qué retro! Regla normal de todo Pokémon. En todos hay una poción en la PC. Se lo dije. ¿Y cómo chingaste que hace una poción de la PC? ¿Por USB? No. Este, son trupe inteligentes que diseñaron formas de prestigigitar cosas de un lugar a otro. Pero no se les ocurrió una mejor forma de utilizar Pokémones. Más que para matarlos entre sí. Ah, miren. Estoy aprendiendo. Ando a una nota. Si no sabes qué hacer, busca ayuda. Pulsando el botón LR. No sirve de nada, de hecho. Opciones. No me tardo mucho. No, 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 no. Va a ser algo retro. Órale, árale. Platíquale a la banda. Mamá. 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 Se me atoró el Pokémon que acabo de sacar de la compu. Deja mi voz. En fin, todos los niños van de casa. Algún día. Grítale, pero grítale así sabroso. ¡Así es la vida! Ah, nuestra vecina progresa. Ah, quería verte. Es un violador, mamá. No me importa. ¡Es un violador, mamá! Es que yo soy de personajes que es mi voz normal. Pero el narrador habla bien. Ah, cierto. Entonces. Entramos a la balotaria, profesor. Con sus ayudantes, que a nadie se importa. No tiene nombre. ¡Eh, Arme! El abuelo no está. Ah, ya me di cuenta. ¿Por qué habla como norteño? Que soy el green verde. Soy el green verde del norte. Ajua. Dejalo, eso es feliz. Bueno. ¿Cuánto está? Ay, yo me foco. Si, perdón, no te llamé a este juego unas ocho veces. Eh, alto, no te vayas. Espérame. ¡Cuidado! En la hierba viven Pokémon salvajes. Necesitas tu propio Pokémon como protección. ¿Por qué me grita, señor? ¡Vente conmigo, anda! ¡Fron! Es un violador. Me va a llevar a... Te va a violar. Me va a dar Pokémon. El abuelo tiene una cara bien pinche malota. El doctor, güey. No mames. Esa cara así de... Ay, te voy a violar acá adentro, güey. ¡Eh, abuelo! Estoy harto de esperar. El norte, ajua. Green. Dejenme pensar. Está pensando, está defecando, güey. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué da, Alzheimer? Ah, sí. Tú eres mi nieto. Y te pide que ni eras. Espera. ¡Arme, toma! Sería un cacho de caca, güey. Aquí hay tres Pokémon. ¡Bien! Están dentro de esos Pokéballs. ¡No! ¡No! Pinche doctor obvio, güey. Es el doctor obvio. Está dentro de los Pokémon. Cuando yo era joven, era un buen entrenador Pokémon. Sí, me acuerdo. Todavía me acuerdo. Con piedras. El Poké, la Poképiedra. Era una pinche piedrita que le pegó en los ojos. Se movían. ¡Huevos! Pero ahora solo me quedan tres. Te daré uno. ¿Cuál quieres? ¡Oh, ya, abuelo! ¿Y yo qué? Tú cállate. No te conozco. ¿Quién eres para empezar? Ah, sí. Tranquilo, Green. Te daré otro a ti. No es un Pokémon. A ver, escojamos. ¡Cuartos! El que te ayude a ir a la aventura más o menos lento. Que nadie quiere es el de ¡Vamoo a calmarnos! ¡Vamoo a calmarnos! Charmander. El que todos quieren. Su última evolución. El sobrevalorado Charizard. No. Y... ¡Bolvazón! Es muy fácil criar. La verdad es que sí, yo lo entrené y... Es fácil, pero es lento. Ah, ya. Bueno. Pero ¿por qué habla serio, güey? Es fácil, pero... Pero la mitología es de los Pokémon. Ahorita voy a explicar la mitología. ¡Hijos! Así, Charmander. Así que, Charmander. Pues... ¡Tan! 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 ¡Sí! ¡Ya no puedo hablar! ¡Se se me está olvidando hablar! ¡Este Pokémon tiene mucha energía! ¡Y está on fire! Y aparte, no te hacen falta velas, ¿no? Con eso, ¿verdad? Ajá. ¿Quieres darle mota al Pokémon? No. ¿Quién sale qué? Mote. No, sobrenombre. ¡Puye, este es para mí! ¿A mota? ¿Quieres darle mota? ¿Quieres darle mota a tu Pokémon? ¡A mi crezca rápido! ¡Y verde! ¡Y verde! Ya, ya, ya. Ya. Vete donde tengas, Quiltega. Me voy. ¡Quilte! ¡Espera, Army! ¡Probemos a nuestros Pokémon! ¡No son comida! ¡Adelante, luchemos! ¡Corre! ¡Rayas! ¡A luchar! ¡A luchar contra el rival Grimm! ¡Squartle es el Pokémon enviado por el rival Grimm! ¡Adelante, Charmander! ¡Quémale las nalgas! ¡Pero bueno! ¡Qué impaciente es este chico! ¡Armé! ¡No te asustes! ¡Pantíralo! ¡Atácalo! ¡Muérdelo! ¡Tú nunca has participado en un combate Pokémon! ¡No! ¡Ya me la acabé como seis veces! ¡En ellos se enfrentan entradores con sus Pokémon! ¡De hecho son los Pokémon, señor! ¡Los mandamos a muerte con sus propios hermanos! ¡Sí, sé que a veces! ¡Y gana el entradores consigue debitar al Pokémon rival! ¡El que lo mate! ¡Bueno, no! ¡Renunciando sus peces a cero! ¡Sus peces! ¡Bueno, no me enrollo más! ¡Lo mejor será que luches y aprendas la práctica! ¡Venga, que no se diga! ¡Quiero ver sangre! ¡Sangre! ¡Sagarren a patazos! ¡Aguren sus brazos! ¡Órale, bichos Pokémones! ¡Gruñido! ¡Arañazo! ¡Gotto! ¡Gruñido! ¡Charmander, Sarbañido! ¡Si reducen la práctica de tu rival, lo tendrás más fácil! ¡Ay! ¡Son homé sexual! ¡Lucha! ¡Rañazo! ¡Oma! ¡La clave está en causar daño! ¡No! Son combates eternos que hay que saltar. Y pues sí, como se pueden dar cuenta... Es un poco lentito el juego. ¿En este momento están utilizando el superpoder del avance rápido? El viaje rápido. El viaje destino rápido. Tío. Tío, hostia. Squared... Squared en el enemigo se ha debilitado. Charmander ganó 70 puntos de ex... ¡Charmander se unieron al nivel 6! ¡Woohoo! ¡Hasta se pinche! ¡Le prendió la colita al doble, cabrano! ¡Cabrano! Sus PS máximos 2. ¡Ataque 2! ¡Defensa! ¡Ay! ¡Eso qué importa! Derrotaste al rival Green! ¡Qué increíble! ¡Tu Pokémon es mejor que el mío! ¡Muy bien! ¡Excelente! Si veces ganas dinero y tu Pokémon experiencia, lucha con otros entrenadores para hacerte más fuerte todavía. Vale. Vale. Y esta jugada de nuevo. Estos ganados. Me equivocamos. Example 2. Ya se estaba hablando como abuelito Mira, ya lo viste En la computadora también hay una poción Hay un correo electrónico, son chicas desnudas Y hay una computadora que no es mía Aviso a todos, nada de los Pokémon Los entrenadores de la Ateo y Liga Pokémon están listos para desafiarlos a todos Traes a vuestros mejores Pokémon para ver lo bueno que sois Congreso de la línea Pokémon, meseta y posa Por favor Pokémon, profesor Out, visítenos por favor Le ruedan que venga No, se le olvida Estabas leyendo los mensajes del doctor, que mala onda Aquí no importa la privacidad, puedes entrar a la casa ajena nomás porque sí Es un asalto de Mestoso, lidero A ver, a ver tú, afloja la lana El mapa, la tablet Este es un gran mapa de canto Por si nadie lo sabía, este es la canto Bueno, me voy Después de asaltar a la niña, volvemos a violarla Y nos vamos No, está muy pinche tu historia, ¿no? Sí, ya lo sé Bueno, hay que irnos Le ruedan las ramitas de Zelda Oh no, al menos aquí todavía hay pasto Link, es un jardinero ¿Tú vas a encontrar una rata? ¿Una escudima? Un ratata, de hecho tengo suerte, no me ha salido ni un Pokémon Oh no, tiene suerte Y la primer pelea Un ratata salvaje Y en esta esquina, está Charmander En la otra esquina, ratata Y en el 3 Lucha ¿Qué es eso? ¡Rapresonarla! Mira ¡Ni se mueven las chingaduras! ¡Nomás le hacen así como que giren! ¡Eche el agua! Hay un golpe crítico Si, al principio solo hace un movimiento ¿Con el tiempo llevamos? Ah, menos no es una hora Como si íbamos avanzando Ah, esto no se metió en los padres Bueno, vamos ¿Qué pasa de los helados, no? ¿Te acuerdas de los helados, entonces? Sí No recuerdo, o sea, fue esa idea ¡La güera! ¡Mira, es un güey! ¿Es un güey o es una morra? Es un tipo ¡Ay, pinche tipo! ¡Sáquese! ¡Ese que era una güera! ¡Ya! ¡Ya, sácalo por aquí! ¿Quieres saber algo sobre los dos tipos de orugas Pokémon? ¿Qué quieres decir? ¿Quieres saber algo sobre los dos tipos de arrugas? ¡Ay, güey! ¡Una de arruga! ¡Una ruga! No, no queremos saber nada Porque no es güera Ah, es el joven Chano, ya me acuerdo de su nombre ¿Chano? Sí ¡Oye! ¡Uy, no! ¡No, pero! ¿Ese no habla así o sí? ¡Des habla así! ¡Oye! 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 ¿Ya me preguntamos a mí, ¿eh? ¿Conoces al profesor Oak? ¿Por qué tiene el nariz tapado ahí, güey? ¡No tiene nariz, güey! ¡No tiene nariz, güey! ¡No tiene nariz, güey! ¡Tiene correo! ¡¿Me lo puedes llevar?! ¡No, porque los leo! ¡Ja, ja, 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 ja! La neta soy pinche morboso y me pongo a leer todo lo que le mandan al profesor El profesor es ser un violador, tiene buenas cartitas Sí, pues luego le mandan chamacón, no sé qué ¡Está la güera allá arriba! ¡Ahí no es un güey! ¡No, ya! ¡Vámonos! ¡Córrele! ¡No, ya! ¡No, ya! ¿El empleado de la tienda de Pokémon? ¡No, leí! ¡Sí, ya va a correr al profesor Oak! Mira, está siendo mujer No, pues que no es güera ¡Oh, pues! Parecía güera, pero traía una gorra ¡Pinche mono! Bueno, hay que ir a ver al profesor Oak ¡Ay, cabrón! ¿Qué le pasó, güey? ¡Eh! ¡La magia de la edición! ¡Buen! ¡Ah, cabezón! ¡Sí, yo vivo! ¡Casi lo mato! ¡Es otro, no! ¿Cómo que va a seguir vivo? ¡No le quiten la magia! ¡Es otro ratatatatatatatatatatatatatabasco! ¡Ah, por cierto! Los nombres al Pokémon Los voy a poner según ustedes quieran Si es que llegan a comentar Si es que les importa mi sentimiento ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ya, 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 ya! Que no le pongan nombre ¡Ah, bueno! ¡Doctor Oak! ¡Ánime! ¿Cómo te llaman? ¿Cómo vas con tu Pokémon? ¿Cómo te llaman? ¡Ja, ja, ja! ¿Eres chico o chica? ¡Creo que te quiero mucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no es que te quiere, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Creo que te quiere mucho! ¡Parece ser muy... ¡Va a venir a comprar un Pokémon! ¿Qué? ¿Tienes algo para mí? ¡Sí, ya lo vi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí! ¡Es la Pokémon que hay! ¡Es la Pokémon! ¡Tiene un alado! ¡Qué bien cargado! Pero es que está llena La tiene acá ¿Me lo podías regalar? Ya, ya, dile que ya ¡Ah, sí! ¡Es la Pokémon! ¡Ah, ya he cargado! ¡Gracias! ¡Ah, bueno! ¡Ya vine a chingar de nuevo! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí, pues? ¡Ah, sí! ¡Quería pediros un favor! A ver... En la mesa hay un invento mío ¡La Pokédex! Registro automático ¿Entendés datos? ¡Ah, ok! Es una biblioteca de Pokémon ¡Ándale! ¡Es tecno enciclopedia! ¡Arme! ¡Ví! ¡Tomad sus Pokédex! Pasi que se llamaba Arme Como él ¡Nos aprende! ¡Va, va, va! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Nos aprende las cosas sobre los Pokémon con solo a verlos! ¡Hay que atraparlos! ¡Eso es lo que hace falta para atraparlos! Arme todo de 5 Pokémon Arme todo su Pokémon en el almuerzo de Pokémon Cuando aparezca Era mi sistema de alarma Eso quiere decir que ya nos pasamos de la hora jugando Pokémon ¡Otra vez! Bueno, convencímoslo de nuevo, ¿no? Cuando aparezca un Pokémon salvaje lo suyo es luchar contra él Es que hay que lanzar una Pokébol para capturarlo Primero tienes que golpearlo Después corté en el suelo Si la lanzas una vez con la Pokébol lo haya desmayado ¡Entra! Y captúranlo Como yo lo hago con los niñitos Digo con los demás Pero esto no siempre funciona Un Pokémon sano podría huir También cuenta la suerte Quería ser una guía de todos los Pokémon del mundo ¡Era mi sueño! Pero ya soy muy viejo ya no puedo hacerlo ¡Eso es viejito! ¡No! ¡Ya me empezaron a reumás! ¡A reumás! Llegaron Pokémon y se me cae la mano Y a los demás digo ¡Ay, güey! ¡Un Pokémon! ¡Ah, no es mi pene! ¡No, no! ¡Échale! Pero eso quiero de nosotros Agarri, es mi sueño ¡Ay, que rayos! ¡Ay, que rayos! ¡Ay, que rayos! ¿Qué le pasó? ¡Adelante! ¡In! ¡En su busca! ¡Sigan! ¡Sigan! ¡Sin mí! ¡No te preocupes abuelo! ¡Déjalo en mis manos! ¡Ame! ¡Que te quede claro que no te necesito! ¡Ya tampoco, idiota! Yo voy a ir a Final Fantasy En Final Fantasy En Final Fantasy encontraré mejores cosas que aquí ¿Sí? Le pediré a mi hermana su mapa y le diré que no te dé ninguno ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Y aparte me voy de con la güera ¡Chin! ¡Con su hermana! ¡Ah, no! No es güera pero toma, le late Es su hermana ¡Ah! No, la güera de ella ¡Ah! Afloja acá el mapa, ¿no? Tira el mapa, hija Esa es la barboja ¿Te cargó el abuelo? ¡Toma! ¡Esto te ayudará! ¡Ugh! ¡Ugh! No, 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 no me pasó Bueno, la neta le late La morra le late acá el... El red El armex El armex El armex El armex Porque... Porque dice... Ya le dio el mapa Le dio el mapa de su amor Me lo regaló Y me dio la posición de su corazón El problema es que no dice Sí... Pero sabemos que sí pasó ¡Un ratatá salvaje! Como todo buen entrenador ¿Le vas a dar un mochilazo? Se le va a dar un ratatá... Agarra las mochilazo por foto Órale güey Órale chico de su madre No, no, no se va dañando mi mochila Y luego como me llevo mi bicicleta, como la voy a meter Ahí metes su bicicleta? Esta madre Va a decir de las de Covici, ¿no? De esas... No, de... Son mochilas de Harry Potter Ah... Les cabe de todo Sí... Hasta el dildo morado de C-ROM Tampoco abuses Ah no, sí, también entra ¡Ascoas! Piddy... Ah, ¿entrae un piddy? Nah El punto es entrenarlos a todos, pero... Hay algunos que realmente no valen la pena ¿Cómo lo mataste tan rápido? ¡Con el botón de avanzar! ¡Con el botón de avanzar! Es la magia que hay en estos emuladores Sí, creo que sí estamos grabando con emulador, eh Pero... Pero todo esto es por el bien de ustedes Para que sea rápido Y que no se... Y no se quieren así... ¡Aaah! ¿Por qué tiene que esperar tanto para hacer esto? Esto... Y vamos haciendo Pokémon ¿Y este es el centro Pokémon? Nosotros cobramos a los Pokémon debilitados ¿Quieres que nos fuimos de tus Pokémon de tu equipo? A Wilson ¡Órale! Si no, pinche, ¿dónde los meto? Otágo lo cobró el tipo de mapa Gracias por esperar Mis hijas brinas Somos especialistas de mover la forma de los Pokémon ¡Somos bien cabrones! ¡Lo mismo pero más barato! ¡Ay! ¡Somos Civi! Ya llegamos al PokeCivi Da 20 pesos la consulta, eh ¡Ay cabrón! ¡Se teletransporta! ¡Ese güey es como Flash! ¡Es el Flash! ¡Es el Flash! ¡Es el Flash! ¡Es el Flash! ¿Es el Flash! Es men que va super rapido, no es este silver, silver... No. ¿Silver, silver? Si, silver, silver. Que va super rapido. Hay un meme que le ponen que empieza la canción y va bien rapido, así... Así... No, ya, ya, vale, vale, vale. Ah, si, ahora hay que buscar Pokémon aquí. Oh, ahora que nos habrá salido? ¡Otro pinche ratatán! ¡Va a variar! Vean que hay variación de ecosistema en todo el mundo, Pokémon. Si, a huevo. Esto digamos que es ya como las... Como tus compañeras de clase, las cualquiera. La ratatá. La ratatá. La que siempre está ahí pero te anda patillando a cada rato. Ahí está. Ah, ahora que nos ha salido? Otro pinche ratatán, ah no, con pola. Es un mankey. Y es hembra. No lase las patas, nada. No es su nombre. Arañazo. Fue un golpe crítico. Mankey es un maligioso. Y ahora hay que debilitarlo, no es cierto, lo voy a atrapar. ¡Ahhh! ¡Ya quedó! ¡Ya quedó! ¡Ya entró! ¿Qué tiene algo especial para agarrarnos? ¿Qué tiene que hacer? Bajarle casi toda la vida. Hay muchas formas de capturar Pokémon. Una es bajarle toda la vida, otra es dormirlos, otra es envenenarlos, otra es farmizarlos. Si combinas dormir y bajarle todos los puntos de vida, es más fácil capturarlos excepto los legendarios. No, 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 no. Deberíamos botar las manos. Mankey, ¿puedo leer eso? Sí. Se enfada muy fácilmente, puede pasar de la tranquilidad a la ira en apenas un segundo. O sea que te puede poner en tu madre en chinga. Bipolar. ¿Quieres poner un... un mote a... un... mankey? No. Se va a llamar mankeymon. Como todos lo seguimos. Y ahora, aprendimos nuestro Pokémon. Charmander, tipo juego, arme. ¿No tienen como verlo en 3D? No. Naturaleza floja. La naturaleza va a intervenir todo lo que... su desempeño de los Pokémon. ¿Puedes pasarme? ¿Puedes pasarme? ¿Por qué más? Creo que el sonido no quiere escuchar. ¡Se lo he encubierto! ¿Esto me lo escuché? Ah, está bien. ¿Luego? Ah, sí, perdón. Esto se justifica para ver sus habilidades, ataque, puntos de vida, experiencia que lleva, lo que falta para subir el nivel. Y su habilidad. Marllamas. Sube los ataques tipo juego cuando tienen menos del 20% de vida. ¿Tienen marllamas? Marllamas. ¿Es como marías hechas llamas? On fire. Ah. Araña con afiladas garras. Arañas. Dulce groñido. Se reduce el ataque del loco. Aspa. Ligero ataque que puede causar quemaduras. Y ahora pasamos a Mankey. Naturaliza ingenua. No voy a dedicarme a la naturaleza si esta vez me da pereza. ¿Y sería muy lento? Amidad. Espíritu vital. Evita quedarse dormido. No. No. ¿Cómo la harán las noches? Y soledad. No. ¿Se quedará guión toda la santa noche? No sé. Le dolió el brazo y eso. Ah. Jajaja. Estás de cochino. Toda la noche. Ya lo cachamos. Bueno, ya. Una vez lo explica todo. Sí. Exacto. Bueno, salgamos de aquí. Se preguntará ¿Por qué capturó a Mankey? No se conocen Pokémon. Los que no conocen Pokémon. Los que conocen Pokémon sabrán por qué. Sí. La hipervelocidad ha vuelto. Ahí está el pelón. Ya lo vi. Ya lo vi. Es un viejo. Es un mirador. ¿Y por qué habla como el otro güey? Son cuates. Son hermanos. Son hermanos. Oye el abuelito. Oye el abuelito peloso y krillin. Es Roshi. Roshi. Ah. Es una moto viejo. Te toca hacer esta moto viejo. Lo bien que me siento a tomarme un cafelito. ¿Qué es un cafelito güey? Me pone las pilas. Pinche cafelito marca. Acme. Nestlé. Acme. Y esa caja roja que llevas ahí que es güey eh. A ver enséñamela. Enséñamela puto. No. Así que estás trabajando en tu Pokédex. Pinche joto. En mis tiempos los capturamos con poquepiedras. Eran poqueputazos. jajajajajajajajaja. A mano limpia. Nos agarramos a poquepiedras. a ver. A mano limpia. Finche cabezazos. Por eso no tengo pelo. jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja. ¿Por qué habla así? Pues ya se me pegó el tonito ¡Actualizará tus datos! ¿La base de datos está configurada? Ah, eso es como el Abask A ver, dígale Te va a sonar bien duro y ¡pah! De forma automática ¿De forma automática? ¿Cómo? ¿Qué no sabes atrapar pokémones? Sí, aún tengo pelos Yo, pinche chingados, la pinche sabiduría Que me cayó igual con el pinche pelo Ya, soy bien pendejo, pues no puedo Puedes haber empezado por ahí Pinche güey Te voy a agarrar unos pinches madrazos ahorita Con mi pinche gusanito en tu cara ¡Ay, cabrón, ya tengo más pelo! No tenía barba ¿Qué pedo con él? ¿Qué pinches pasa? Me cambian los monitos Uno a otro A ver Señor Mayor, usó una pokémon Yo no estoy jugando, es en la máquina ¡El Señor Mayor es un Joto! Y aparte se cambió la cara porque no tenía tanto pelo Ya está güey de atrapado Está güey de atrapado Bueno No me dirás que no ha sido ilustrativo, ¿eh? Pinche pavoso ¡Anda! ¡Toma esto para ti! ¡El gusano en tu mano! ¡Obtuviste el gusano en tu mano! ¡Úsala cuando haya alguien Alguna casilla Que no entiendas Te explicará muy bien lo básico Para ser Buen entrenador pokémon ¡Pinche cara de nalga! Ay, bueno, ya vámonos Estoy cortando un dominor Ese señor rompe mis sentimientos, bro Vámonos de aquí No, tengo que encontrar otro ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Pero yo hago la mejor rata empalada Híjole No, ya, va, va Hablaríamos con estas personas ¿Eh? Son chicas las dos ¡La Buena! ¿Quieres ir al bosque? Ten cuidado Es un auténtico laberinto Con un camino Sí, bueno, creo que por aquí vamos a dejar Sí, ¿no? Sí Bueno, amigos, gracias por todo Grítale, grítale, grítale Ah, sí, gracias por todo, quería verlo si te gusta Si no, me puedo permitir en mi trabajo De todos modos, no llevo de esto Solo tengo que mantener a mi familia y ya Bueno, como estaba diciendo Acá, la banda está comenzando aquí Con nosotros en el En esta gran familia de Buu Creo que somos dos, ya Bueno, tres, tres porque también Acaba de llegar, él no escuchó las groserías, de hecho Este, bueno, nos estamos viendo hasta la próxima Saben qué hacer, suscríbanse, déjenos algún comentario Y por supuesto, compártalo con toda la banda Ahora sí, vamos a empezar a vivir de esto O sea, que no sean gachos Compártanlo chido ¡Amóchense! ¡Amóchense y nos vamos con la güera! ¡La britani! A ver si vamos a agarrar navajazos del Brian Se va a venir en su motoneta, carnal En su itálica Cámara, nos vemos Hasta la próxima Chao Byeee